Y un momento muy esperado por todos, ya se dio, y es que finalmente se reunificaron y ya está junto a su madre, el pequeño Wilton, el niño proveniente de Nicaragua que conmovió a todo el mundo. Ese pequeño de 10 años fue encontrado solo y perdido cerca de la frontera en Texas, y ahí tenemos el momento en que va saliendo con su familia finalmente para estar con su madre y con su tío. Pedro Rojas ha seguido muy de cerca este caso y va en camino a San Benito, Texas, para ver más de cerca esta reunificación. Pedro, te escuchamos, ¿qué nos puedes contar? Adelante, qué emoción. Así es, Carolina, como tú lo has dicho, ¿qué tal, Carolina? Definitivamente la emoción es grande. Bueno, ya sabemos que efectivamente ya en este momento Meilín y su hijo Wilton van en camino a San Benito, a la posada providencia, el lugar donde Meilín ha permanecido por más de seis semanas aguardando este reencuentro final. Es un reencuentro que sabemos que muchos hemos estado siguiendo, hemos estado esperando, y que finalmente hoy se concreta, como lo anunciaba a primeras horas del día de hoy el tío de Wilton, Misael, que decía que hoy iban a estar juntos finalmente Meilín y Wilton. Efectivamente ya ocurrió, en este momento nos estamos dirigiendo al área de San Benito, específicamente al albergue de la posada providencia, donde esperamos podamos tener un encuentro más cercano con Meilín y Wilton. Recordemos que Casa Padre es un lugar muy restringido y por eso es que los medios no tienen acceso muy cercano a la edificación. Pero ya en la posada providencia es un albergue mucho más relajado, menos reglas, menos normas, y por ende tenemos un poco más de acceso a verlos juntos. Así que estamos ansiosos de ver esas imágenes, pero ya tenemos ya documentado en video al menos ese primer encuentro final, la salida junta de Meilín y su hijo Wilton, que lo esperamos por más de un mes a las afueras de este albergue de la posada providencia, esperando este ansioso que acompañamos a Meilín en múltiples ocasiones. Fueron más de 12 visitas que hizo Meilín a Wilton hasta el albergue de la Casa Padre allí en Brownsville, Texas, y en este momento ya nos dirigimos a verlos finalmente juntos aquí en el área de San Benito, Texas. Así que mucha expectativa, pero ya podemos confirmar a nuestra audiencia que efectivamente Meilín y Wilton se encuentran juntos y en este momento van en camino a San Benito, Texas, al lugar donde Meilín ha permanecido por más de seis semanas aguardando este esperado encuentro que ya hoy se concretó. Regreso con ustedes. Pedro, sabemos que llevas un tiempo largo cubriendo esta noticia y precisamente el tío de Wilton, Misael Obregón, ya había dicho que su intención era poder reunificar tanto a la madre como al niño en Miami, en su residencia de la Florida. ¿Sabemos dónde finalmente madre e hijo van a estar el resto de sus días? Tenemos reportes conflictivos en respecto a eso. Por un lado se nos ha dicho que Meilín iba a permanecer en Texas junto a Wilton al menos por una semana, en el albergue de San Benito. Por otro lado se nos ha indicado que posiblemente estarían viajando a Florida este fin de semana. Así que no tenemos una confirmación y que habría un gran encuentro ya con los medios el día y el lunes en Florida. Pero no tenemos una confirmación oficial de parte de tanto de Meilín como Wilton que últimamente van a ser los que van a tener la respuesta clara. Lo que sí es cierto es que al menos por este momento... ...de Benito, Texas, al albergue de la Posada Providencia y sabemos también que ella va a permanecer aquí al menos un rato allí. No sabemos si se va hoy mismo a Florida al aeropuerto. Recordemos que este es un fin de semana feriado en el país y hay muchos... ...pero estamos sintiendo muy de cerca este desarrollo de esta historia y definitivamente el objetivo es ir a Florida en un momento dado en el próximo.